¿Cómo le va? Como ya estaba previsto, vamos a hacer el sorteo de este bueno de contribución a beneficio de Mili Lucente, la joven que fue violentemente agredida ya hace un poquito más de dos meses y que se está rehabilitando en la ciudad de Córdoba. Sus familiares, sus amigas de acá a la cumbre y de la zona han organizado esta rifa donde, bueno, ahora vamos a proceder al sorteo. Por ello que está nuevamente Rocío con nosotros. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, bien. Bueno, me alegro. Se llegó el día, entonces han vendido, me imagino, que muchos números. Sí, quedaron 20 números solamente. Bueno, sobre un total de cuántos, muchos? 500, podemos vender 480. Bueno, en total de 500, entonces faltaron 20 numeritos nada más. El balance es bueno, digamos, es una ayuda económica para la larga rehabilitación de Mili, que está en el ciudad de Córdoba, ¿no? Sí, claro, sí. Algo más que quieras comentarnos, Rocío, antes de emprender al sorteo de los 10 numeritos que acá están todos, ¿no? Sí. Uy, muchos. Que vamos a moverlo ahora, sí, un poquito y proceder al sorteo, ¿eh? Sí, vamos. ¿Te parece nomás que vamos? Sí, empezamos ya. Bueno, vamos a empezar por mover un poquito. Yo empiezo así a mover. Entonces, acá, si alcanza a ver. Voy a sacar el primero. ¿Yo voy a sacar el primero? Saca el primero. ¿Cuál? ¿Qué sería el décimo premio? Dos esmaltes, un brillo, labial de make-up, la cumbre. Bien. Vamos nomás con el décimo premio. Ahí está. Usted que yo no tengo los antiojos. Dice EVE, no sabemos el apellido. Sí. Con el número 476. Así que acá está el número de teléfono. Bien. Vamos a estar comunicando. Dame que pongo acá entonces que esta EVE ganó... El décimo premio. El décimo premio. Bien, bien. Listo. ¿A usted, Rocío? Yo lo saco. El noveno premio. Un set de vasos de Casaglione. Un set de vasos de Casaglione. Vamos nomás. Suspenso. Qué suspenso. Son 10 numeritos, eh. Daniel López salió. Número 148. No nos vamos a estar comunicando con Daniel entonces. Bien. No dice si es de acá o no. Tiene número... Tiene acá porque es mi letra. Tiene acá. Bueno, número 9. 9. Yo saco el octavo. Un orden de compra de mil pesos de Brasalex Ter. Uh, ojalá que salga el mil. A ver. Hay muchos, eh. Aquí está. Norma López. Norma López. Sí. ¿Será que de la cumbre? Acá está. A ver. Le pongo ahí el numerito, el número... 8. El octavo. Bien. No, me voy a tener que estar comunicando con la norma. Bien. Emprendimiento. Bien. El séptimo. ¿A qué corresponde? El séptimo, un conjunto tejido de Meraki tejidos la cumbre. Bien. Bárbaro. Esa es la acción también, eso. Bien. Después vamos a dar tu número o cualquier cosita que se comuniquen con alguien. Sí, yo cualquier cosa me voy a estar comunicando. Bien. Zaira Pérez salió con el número 430, el octavo premio. No, el séptimo. El séptimo, breve. Séptimo. Zaira. Zaira Pérez. Séptimo. Pues tenemos el sexto premio, una tarta dulce, la acción de Dulce Rosarantín. Ahí estamos. Feliz con el Mojai, me lo traigo. Uh, qué rico que viene para esta obra. Por Dios. Vámonos más. A ver. Usted, léalo, a ver. Vámonos más. Constanza. Constanza Rodríguez. Número 365. Constanza, ¿te ganaste algo dulce? Ay, me ganaste una tartita, una postafrolia. Perdón, ahí está el sexto, entonces. Claro, sexto. Sexto. Una tarta dulce. Vamos con el quinto. Bueno. ¿Voy yo? Bajo vos. ¿Qué es? Un conjunto de ropa interior. Hago su suite. Apá. Bueno, ¿qué hago si lo gano yo? Un regalo para mí. Un regalo. Primero para mi señora o para mi hija y después, ¿cuál cosa para Rocío? Lo sabe yo. A ver. Tenemos, Loren aparece, número de Buenos Aires. 412 es el número. Bien. Ese es el quinto. El quinto premio. Vamos con el cuarto, Rocío. El cuarto premio son dos maltados semipermanentes de Lore Bazán. Lore Niles. Bien. Lo vamos a sacar. Vamos con el cuarto premio. Y después falta lo más importante, son los últimos tres premios. Bono, contribución o beneficio de Mili Lucente. Tenemos Lucrecia con el número 302. Bien. Lucrecia. Ya no vas. Ahí está. Este es el cuarto. Vamos con el tercero. ¿Lo saco yo? Sí, ahí está. Tiene el voucher de 2.000 pesos de zapatería Capricho Santo. Ay, Dios. Sergio Cepeda que salgo por aquí. Donaron la bolsita en Capricho Santo. Ahí está. A ver. Vamos acá. Pablo Quinteros con el número 337. Bien. El Kili me parece que es el número... Sí. Kili, te ganaste... Oh, qué lindo. ¿2.000 pesitos? ¿Eso dijiste? 2.000 pesos en las zapaterías. En las zapaterías. Es como un vale. Un voucher. Un voucher. Bien. ¿A quién le toca? ¿A vos? Eh... Bueno, el segundo es el mejor. Un pollo con papas de rotizaría en la cresta. Todo viene bien. Vamos con el segundo premio. Un pollo con papas. Ah, se me pega. Ahí está. Uh, ¿qué dice acá? Ah. Espacio cultural. No sé. Bueno. No estaba sana. Espacio cultural debe ser... ¿Sí? No sé qué nombre dice, no entiendo la letra. Bueno, bueno, del espacio cultural. Debe ser la sala cultural de la cumbre. Con el número 205. Así que el segundo premio. Bien. Tendrás un teléfono o algo después para comunicarte. Un teléfono así que yo me voy a estar comunicando. Bien. ¿Y qué me dijiste que era el premio? Un pollo con papas de rotizaría en la cresta. Bueno. Y ahora... Y te dejo a vos misma, Rocío, el primer premio que lo saques. Un bolsón de carne parrillera. Bien. ¿Hadito? Bueno. Bien, bárbaro. Justo para el fin de semana. Hasta para el domingo. Listo. Justo, justo. Viene, bien. Vamos. Rosa Arellana. Que en el número 418. Sí. Este gana el primer premio. Orellana debe ser acá de la cumbre capaz. Sí. Rosa Arellana. Bien. Hay número de teléfono y todo. Este es el primer premio para el bolsón de carne. Estamos. Y con la foto de Mili nos estamos despidiendo. El agradecimiento para toda la gente que ha colaborado, Rocío. Gracias por la colaboración. Todavía sigue vigente la rifa del lecho. Ah, hay otra rima. ¿Qué hay que hacer para eso? Pase, se pueden comunicar conmigo. También el número de teléfono ya lo tienen. Con los 23548-542422. Y si no, en el kiosco Asterix, en el 25 de mayo también. Bien. Sigan ahí los números. Bueno, Mili, que tiene una larga rehabilitación. Así que, agradecimiento para todos. Gracias, Rocío, por tu esfuerzo y todos tus amigos. Gracias a ustedes. Gracias.